Sí, nosotros tuvimos la reunión con el Ciatec, que fue el que hizo los estudios relacionados con los olores, nos dieron algunos resultados y que no se pudo identificar, eso también nos lo dijeron, quién había provocado los olores, eso también es un hecho, porque el origen de los primeros fue rumbo a la cruz y la segunda ocasión resultó totalmente opuesto el lugar, entonces eso nos da la respuesta de que Pemex no los originó.